Vamos a hablar de índices de la economía, índices que preocupan, Marcela Contano. Sí, tenemos que hablar de lo que acaba de publicar el INDEC, Organismo de Estadísticas Oficial, que da a conocer cuál es la foto del mes de marzo. Siempre hay una demora, así que hay que tener paciencia con los datos oficiales, pero lo cierto es que el tercer mes del año no estaría confirmando que llegamos a lo peor de la crisis económica, Silvi, por lo pronto en la recesión, en lo que abarca a los sectores industriales. No hubo uno solo que zafara de tener variaciones negativas. Ninguno. No hubo uno solo. Y en general el índice nos está marcando una caída en la actividad industrial del 13,4%, esto es, tomando la foto de marzo, comparándola con la foto de lo que era la actividad en marzo del año anterior. Es una baja muy importante, pero yo quiero decirte que lo que más preocupa, porque ya de por sí era esperable la base de comparación del mes parecido del año anterior, digo, no arrojaba otra cosa más que un resultado negativo. Pero sí me preocupa muchísimo cuando uno mira lo que es pararse en el mes contra mes, porque ese es el fundamento que venía utilizando el gobierno para decir que ya se había tocado lo peor de la crisis. Esto es, mirás el mes de marzo y mirás qué pasó con respecto a febrero. No vamos mucho más allá. Eso, claro. Ahí también hay una caída y esa caída es muy importante, es del 4,3%. Claro. Esto es lo más importante de la estadística que se acaba de conocer. La tendencia sería, ¿no? No solamente comparar dos fotos fijas de año a año, sino qué viene pasando. Sí, porque lo que es el movimiento general de la economía, que lo mide otro índice, venía dando un cero coma tanto. Entonces, de mes a mes uno podía ver, bueno, tal vez se ha tocado... Dejó de caer. Claro, se ha tocado lo peor y tal vez Argentina dejó de caer. Bueno, en materia de este índice, que es el de la actividad industrial, y que hay que decir, empuja más de un tercio de nuestra economía en la actividad industrial, y ni que hablar de lo que respecta a la posibilidad de empleo, esta caída, este número, 4,3%, nos está marcando que la tendencia sigue siendo negativa, que es una fuerte caída. En marzo estuvo peor que febrero, no solamente peor que en marzo del año anterior. Sí, o sea que la pendiente sigue siendo negativa y sigue siendo una pendiente que profundiza la recesión. Por lo menos insistimos en el sector que estamos tocando ahora, que es el de la industria. Por supuesto, no hay ningún sector que lamentablemente esté arrojando resultados positivos. Teníamos recién el índice de construcción. Y este es otro índice. Un rubro muy importante. Muy importante, es en realidad el grueso del empleo, se está canalizando sobre todo también para aquellos que son más vulnerables. Y moviliza un montón de otros sectores de la industria. En realidad la construcción moviliza todo, moviliza cachos de cemento, moviliza hierro, moviliza no solo por la demanda de materia prima, sino también por el empleo, porque después esto es movimiento de dinero en el sector inmobiliario. Bueno, lamentablemente lo mismo que decíamos antes. Esto es de marzo a marzo. Esto es marzo contra marzo, una caída del 12,3% y tampoco es mejor cuando uno mira esa mirada de marzo con respecto a febrero. En la variación mensual también hay una caída importante, nos está arrojando una caída del 3,5%. Lamentablemente dos sectores que empujan, que son súper relevantes para nuestra economía, que no han logrado sortear la recesión, que todavía profundizan esa pendiente negativa. Por ahora, para la industria y para la construcción, la recesión sigue profundizándose. Gracias.